¿Cómo te quedaría si te cuentos que existió un parque en el que mucha gente desapareció de forma misteriosa y no se investigó nada al respecto? Intrigado, ¿no? En el día de hoy les voy a hablar de Liminal Land, un parque de diversiones en el que, como les dije recién, varias personas desaparecieron. En este video nos vamos a centrar en el canal de YouTube Liminal Land, canal el cual cuenta con 5 cintas, las cuales nos cuentan un poco sobre todo, por lo que vamos a ver cada video. E intentar explicarlas. Espero que les guste la idea del video, porque es un contenido que no suelo traer, pero si les gusta, podría probar con traerles más casos. Así que nada amigos, los invito a prepararse muy bien, a que apaguen las luces y disfruten del video. Y por favor no se olviden de dejar un buen like, que eso ayuda un montón a que YouTube recomiende esto. Así que nada más amigos, ahora sí, les doy la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a Liminal Land. Pero antes de comenzar, como siempre, hay que mandar un saludo enorme a toda esta persona que me siguió en Instagram, muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, vas a pasar todo en mi próximo video. Lo único que hay que hacer es seguirme en Instagram, y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, como les digo siempre, espero que les guste este video principalmente. Espero que se asusten. Ok, como les dije al principio, en el video de hoy vamos a hablar sobre un parque de diversiones que existió hace muchos años, y que alrededor del mismo existe mucho misterio. Este se llamaba Liminal Land, y quedaba ubicado en Lake Valley, Nuevo México. Este abrió sus puertas a principios del invierno de 1975, y tenía como objetivo convertirse en uno de los parques de diversiones más grandiosos de los Estados Unidos. Y rápidamente parece que lo consiguió, porque al mismo enseguida se hizo muy popular, recibiendo la visita de cientos de familias, que llegaban desde diferentes partes del mundo. La venta de boletos se disparó desde el primer día. Liminal Land siempre tuvo como misión, destronar a Disneyland. El parque para conseguir esto, contaba con todo tipo de atracciones. Como por ejemplo, increíbles montañas rusas, un parque acuático, hasta un complejo subterráneo. El cual servía de alojamiento, para las personas que deseaban quedarse más días en el parque. Se dice que durante la década de 1980, Disneyland estuvo relativamente vacía. Pero bueno, igualmente más allá de eso, en Liminal Land pasaban cosas extrañas. Y los medios de Lake Valley, no tenían muchas ganas de cubrir lo que pasaba ahí. Es más, más allá de los numerosos accidentes que hubieron ahí, nunca se realizó una investigación, auditoría o inspección de forma seria. Durante 14 años, el parque funcionó de una manera extraña. La gente desaparecía, y las atracciones cambiaban constantemente. Y el personal del parque se mostraba indiferente al respecto. Pero bueno, paradójicamente, la popularidad del parque siempre crecía. Crecía hasta la noche del 20 de mayo de 1989. Día en el que el parque cerró sus puertas sin dar una razón. Se dice que los restos de las personas que estaban ahí esa noche, permanecen exactamente donde fueron vistos por última vez. Aunque nadie realmente lo sabe con certeza. Ok, ahora que ya tienen un poco de contexto, creo que están listos para que veamos las grabaciones. Comencemos con la primera. La primera cinta se titula Missing Persons. Al español, personas desaparecidas. En esta se puede ver un homenaje a una serie de personas desaparecidas. Mientras se escucha el himno de los Estados Unidos. Esta emisión es del año 1988. Y fue hecha por el canal 5 en Lake Valley. Y entre los desaparecidos, se pueden ver mujeres y hombres de todas las edades. Desde niños hasta ancianos. La segunda cinta ya empieza a inquietar un poco. La misma se titula Visitor Satisfaction. Al español, visitantes satisfechos. La misma fue creada con el fin de que la vean los nuevos empleos del lugar. En el video se puede ver cómo se enseña a detectar un visitante insatisfecho. Mostrando imágenes de personas. Para adivinar cuál de ellas está insatisfecha con la experiencia del parque. Y acá es cuando viene lo inquietante. Las imágenes no son muy agradables. Como están viendo en pantalla. Las mismas fueron creadas con inteligencia artificial. Por eso los rostros se ven medio deformes. Look at the photo. Look at the photo. Como observaron, la grabación muestra una imagen. Y deja unos segundos. Para que el nuevo empleado intenta adivinar cuál es el visitante insatisfecho. Pero, ¿notaron lo que noté yo? Siempre las personas insatisfechas son las que tienen caras horribles o deformadas. Muy raro. Además, es muy raro que un empleado tenga que hacer un curso para detectar un visitante insatisfecho. Tomaría sentido si el término insatisfecho significa algo diferente para ellos. O si los empleados no son humanos y son robots o algo parecido que no sepan detectar esto. Pero bueno, no importa. Volvamos al metraje. El mismo continúa con la frase The Park is Al. Algunas personas intentaron completar esta frase. Y la frase más lógica que encontré es The Park is Alive. O sea, el parque está vivo. El video termina diciendo que si nos encontramos con un visitante insatisfecho. Le sugiríamos otras actividades para alegrar su día. Porque un visitante feliz es un visitante para siempre. El siguiente video se titula The Liminal Land Anomaly. Al español, la anomalía The Liminal Land. Este nos cuenta que en una de las atracciones del parque existe una anomalía. Esta atracción está relacionada con numerosos casos de deformidades faciales. Tal y como lo reportó el Hospital Regional de Lake Valley. También nos cuenta que el canal LBBT se ha negado a mostrar la noticia en televisión. Porque las representaciones visuales no eran adecuadas para una audiencia general. El primer caso que nos muestra el video es el de un hombre llamado Rick Ackerman. Este tenía 42 años y padecía de ansiedad leve. El mismo visitó el parque en julio de 1988. Junto a su mujer y sus tres hijos. El hombre en un momento se separó de su familia. Y se subió solo a la atracción. Después de esto, el metraje nos muestra una fotografía de la última vez que su familia lo vio con vida. Después de esta, la cinta nos muestra una imagen de cómo quedó el hombre después de subirse a la atracción. La causa de su muerte se desconoce y sigue bajo investigación. El segundo caso es el de Lina Sorenson. Esta tenía 44 años y era maestra. La misma viajó junto a toda su clase a Liminal Land en 1984. En este, la mujer decidió llevar a los niños a la atracción llamada Paradise Playrooms. En la que permaneció con ellos durante 7 minutos. Luego se fue, dejándolos solos durante 8 horas. Aunque los niños nunca se dieron cuenta de que ellas habían marchado. El cuerpo sin vida de Lina fue encontrado en la parte trasera de la atracción de la anomalía. A continuación, la cinta nos muestra una imagen de cómo se encontraba su rostro cuando fue encontrada. El tercer y último caso es el de María Ramos. Esta tenía 48 años, era directora y padecía de artritis. La misma visitó el parque durante noviembre de 1982. Y decidió subirse a una atracción llamada La Rueda antes de dirigirse hacia la anomalía. La cual ese día estaba cerrada por reparaciones. Los empleados del parque recuerdan haber visto a una mujer cerca de los controles de la atracción. Pero no la detuvieron. Y la atracción se puso en marcha con la mujer dentro del último vagón. Ese día la atracción había sido cerrada por fallos de seguridad. Porque la misma no se detenía y daba vueltas de más. El paseo de María duró 26 minutos sin parar. Cuando la atracción pudo ser controlada, el rostro de María quedó de la siguiente manera. No sé si se dieron cuenta, pero las tres víctimas tienen algo en común. Y es que sus rostros deformados tienen una sonrisa. Algo perturbadora, pero la tienen. Ahora, ¿se acuerdan que la cinta número 2 terminaba con la frase Un visitante feliz es un visitante para siempre? Bueno, estos son claros ejemplos. Por algo se montaron solos y no les avisaron a la cinta. A las personas con las que fueron. Fueron atraídos por esta atracción que los hizo felices. A cambio de quedarse para siempre. El siguiente video se titula Welcome Home. Al español, bienvenido a casa. En este se habla sobre el alojamiento que les mencioné al principio. Este que quedaba ubicado debajo del parque. El mismo se llama Home. Y es un complejo de cientas de casas que funcionan como hotel para los visitantes. El objetivo que tiene Home es que los visitantes pasen aún más tiempo en el parque. Porque como decía la cinta 2, un visitante feliz es un visitante para siempre. Home es enorme. Incluso más grande que el parque mismo. El complejo cuenta con miles de casas. Y el video nos muestra imágenes de algunas. Que la verdad no te invita mucho a quedarte. El metraje también nos muestra una grabación. En la que se ve que si no siguen las reglas de contención. Puede que te pierdas para siempre. Porque Home es un espacio liminal infinito. En el metraje se puede ver como una persona curiosa empezó a investigar. Y lo condujo directamente hacia la muerte. Home es un espacio liminal infinito. 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 No, no, no. No, no, no. La última cinta se llama Mommy's Friend, al español el amigo de mamá. Esta nos cuenta que la policía de Nuevo México continúa con la investigación de los sucesos anormales que ocurrieron en Lake Valley. Además de esto, nos cuenta que la pista lo llevó a la residencia de los Muñoz, donde Sofía Muñoz estuvo comportándose de manera extraña desde que desapareció su hija, en circunstancias desconocidas. Según su testimonio, la niña escapó de la casa en mitad de la noche mientras ella estaba durmiendo, y no escuchó ningún ruido que la hiciese despertar. A la policía este testimonio le parecía extraño, porque para qué una niña saldría corriendo de la casa en mitad de la noche. No tiene sentido alguno. Por lo que decidieron investigar en la casa. En el proceso, encontraron unos dibujos hechos por la pequeña desaparecida. La misma se llamaba Angie, y es la que apareció en la primera cinta. En estos dibujos, la niña contaba una historia llamada Mommy's Friend. Esta llevó a que los oficiales, a la búsqueda de Sofía Muñoz que había huido del hogar. Los dibujos nos cuentan cómo desde el punto de vista de Angie, fue llevada a Liminal Land por su madre. Y cómo ella estaba muy contenta por esto. Después de esto, la llevó a otro lugar donde había muchas casas. O sea, el complejo Home. Ahí su madre la entregó a su puesto amigo. Una figura que la verdad da mucho miedo. Y que muchas personas escribieron en los comentarios. ¿Qué les recuerda a Moloch? Una deidad a la que le solían ofrecer sacrificios de niños. En la grabación también se puede ver cómo algunos dibujos están manipulados. Algunos, como están viendo, están tachados. Y también se puede ver cómo otra persona escribió. Esto nos da a entender que la madre intentó manipularlos. Para que nadie sospeche que entregó a su hija. Pero no le sirvió de nada. Con este último video se abren muchos interrogantes. Porque la aparición de Moloch nos da a entender que el mismo se encuentra en Home. Y que está relacionado con la desaparición de todas las personas. Y con los sacrificios de Rick, Lina y María. Ahora la pregunta. ¿Con qué objetivo Sofía entregó a su hija? ¿Para protegerse? ¿Por algo a cambio que no sabemos? Por el momento no podemos saber. Porque el canal hasta la fecha no subió más videos para conocer más de la historia. Por lo que los invito a dejar todas sus teorías en las cajas de comentarios. Tengo muchas ganas de leerlos. Además de esto me gustaría que me digan. Si les gustaría que suba más videos parecidos a este. Me gustó mucho comentar esta historia. Así que espero que a ustedes les haya gustado oírla. Y que se hayan asustado. Yo por acá voy a finalizar el video. Pero antes quiero decirles. Que si les gustó el video dejen un buen me gusta. Que eso ayuda un montón a que YouTube recomiende esto. También si sos nuevo. Suscribite al canal. Cuando lo hagas no te voy a activar la capeta de notificaciones. Para enterarte cada vez que suba video. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se las dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente. No me olvides de la bala. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Flow like water. So I'm goin' mainstream. Yo I'm goin' mainstream. Damn ¡Suscríbete!